Buenos días, nuestro devocional Recibiréis Poder para hoy, 9 de mayo, se titula Las Oraciones por Ayuda Divina Reciben Respuesta. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Padres y madres, ¿cómo me gustaría encontrar las palabras apropiadas para describir la gran responsabilidad que pesa sobre ustedes? Por su carácter dan a conocer a sus hijos que los están educando para servir a Dios o al yo. Mediante las plegarias más sinceras soliciten al cielo la ayuda del Espíritu Santo para que sus corazones sean santificados, su conducta honre a Dios y puedan ganar a sus hijos para Cristo. Deberían impresionar a los padres con un sentido de la solemnidad y santidad acerca del ministerio que se les ha confiado, para que sean conscientes de que por sus palabras y acciones descuidadas pueden conducir a sus hijos por el mal camino. Los padres necesitan la protección de Dios y de su palabra. Si no prestan atención a los consejos de las Sagradas Escrituras y si no buscan en ella la orientación para vivir, los hijos crecerán desprovistos de la ayuda que necesitan y en consecuencia se desviarán por la senda de la incredulidad y la desobediencia. Cristo experimentó el trabajo duro y el renunciamiento propio y después murió una muerte de ignominia para darnos ejemplo acerca del Espíritu que debe inspirar y guiar a sus seguidores. En la medida en que los padres tratan de vivir en el seno del hogar una vida semejante a la de Jesús, las influencias celestiales se extenderán al resto de la familia. Cada hogar cristiano mañana y tarde deberían honrar la hora del sacrificio, de la alabanza y la oración. Durante el culto matutino y vespertino, las oraciones fervientes deberían ascender a Dios pidiendo su bendición y orientación. ¿Será que el Dios del cielo pasará por esa familia sin dejarle su bendición? Por cierto que no. Los ángeles escuchan las plegarias expresadas con fe y llevan las peticiones a Jesús que está ministrando en el santuario celestial para abogar en nuestro favor. La oración sincera se apodera de la omnipotencia que nos conceda la victoria. Sobre las rodillas el cristiano obtiene la fortaleza para resistir la tentación. Que Dios les bendiga.